Abuelito ¿Tiene la cerveza de acá? Callate vos Buenas pelotas vivas, tucumano Cagó a... Cagó 3, 4 tragos y se fue Un traguito tomé Al mocha le di una chamba Pasado parada Parada, parada, parada Están tirando primero Tú léveras ¿Qué es fácil? No Aca lo congeló No es 잘 y hoy ¿Veis? ¡Ale, ale, ale! ¡Bien, bien! Gracias Padre! ¡Bravo! ¡Bravo! Perro, va al puli Perro Perro ¿Quién va a vos? Diego Cabina Poder ¡Ahhh! ¡Listo! ¡Ah! ¡Listo! ¡No sé! ¡Belota! ¡Un choto! ¡Un choto! ¡Perro! ¡Perro! ¡El rey del doble! ¡Ven! ¡El rey del doble! ¡No! 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 ¡No apre! ¡Todo por ahí! ¡La cancha de paleta! ¿Están diciendo? ¡Ale la conclusión! ¡Cá! ¡Cá! ¡Está grande! ¡No prende nada! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Cáculo! ¡No lo vi en San Luis! ¡Lasura! ¡Cortá la azura! La gran cartero eso, la gran cartero. ¡Ay, cómo se secó por ocho! Hacía un mes que no perdíamos, tenía que castigar. Había que sembrar, por ocho, está bien. Mirá cómo se ría, que me esperó, me esperó. ¡Una en seis, bien! ¡Buenot. ¡Too! ¡VivPoint! ¡VivPoint! ¡Val un mes! ¡Gol! 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 ¿Por qué no se jugó el 50 más? ¿Qué le dije, bro? ¡Vamos a Cacho! 5-1 ¡Sosco! No va buena, que es mala No me gustó, ¿eh? Pero las de muchas son un río distinto. ¡Flox! 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 ¡No, pibes! ¡Vamos, culito, viejo nomás! ¡Eh! ¡Saque los borrachos de Adria adentro! El puli tiene un golpe más seguro, que es el efecto. Cuando la agarra, te la juega hacia arriba. Cuando el prueba... Cuando llegue a que invoque una... ¡La entrada, engle! ¡Ay, culo! ¡Venido, venido! Compañero chucho. ¿Cuál es el cachucho? ¡Siete, dos! ¿Cuánto es el cachucho? Gracias, maño. Dispara el aire. ¡Qué lindo! ¡Bien! 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 ¿Verdad que el Diego no puede jugar más que él? ¡Bien! 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 Llegó un cachito para el pueblo, para San Degorio. Qué trampina, qué trampina esa patránica. Está loco lo que hizo, está loco lo que hizo, se acomodó de zurda con el culo en la diaba y le pegó de abajo para arriba, la metió porque la metió, la metió porque la metió, pero aparte, yo creo que divide pelota, mete de dos, y ocho se mata, esta la metió. ¡Eh, eh, eh, cachu, cachu! ¿Qué hace el borracho de este lado? ¡Ah, eh! ¡Dios, chico! Pues, cuando le largue el brazo, guarda, pero... ¡Suspiro, aspiro! ¡Jala, Digo, jala, jala! ¡Gol! ¡Gol, jol, jol! Mira el saco. ¡Seis, siete! ¡Mira el saco! Tiki, vení acá Vení, Tiki, vení Te van a pisar Hacé lo que hagas, Tiki Ahora que está Canucho, Jensen Anda Canucho por ahí Viene brava, bueno Viene brava, no puede jugar por aquí Viene la oscura aquí Sí Esto lo venía muy oscura Pero él levanta de cualquier lado Y veinticuatro iguales, levanta iguales, no le calienta nada Te saco ahí, te saco ahí 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 No me alcanzaba para jugar acá en la semana Se le dio 8 a Puloto, no Se le dio ahí Te saco ahí Te saco ahí Te saco ahí Te saco ahí Está intacto ¡Vivo! 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 De arriba para abajo fuerte ¡Vivo! 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 ¡Gerardo! ¡Metele carbón! ¡Vivo! 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 El Barba ve todo, Diego, el Barba. El de arriba ve todo, vamos, Diego. Vamos, que Dios es bueno, vamos. Y a ti. Gaby, bien rico. El Dios es rico. Después les mandan a puñar en Perú, ya viene. Para ver, para ver, para ver, para ver. Ahí es verdad. ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! Si estoy bien con los pasteles, ya vuelvo. Sí, Blanco, le está... Toma, no, 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 no. ¡Tamá, tamá! ¡Tamá, tamá! ¡Perro! ¡Perro! ¿Qué no? ¿Qué? Ahí está el otro. ¿Cábra? ¿Qué le mandó? ¿Cábra? 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 Bueno, ah, ya que estamos en caraquina. Ah, bueno, ahora que estamos en caraquina boca. ¿Listo? Gracias, sí. No, gracias. ¿Cábra? ¡Suscríbete al canal! Perdón, no me junto con borracho. ¿Tes Coca-Cola? ¿Vos perro? ¡Chupa el perro! Doy doble, el perro se mama esta noche con Luciana. ¿Vos querías? ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué te pasa! ¿No se pegó? ¿No está? ¿A la otra comunicamos? ¿Vos sigues hablando, Luciano? Vamos, Cacho, vamos, vamos. ¿Vos ves, a la otra? ¡Música! ¡Música! Perro, ya tenero de cerro en el baño escondido. save dale 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 ¡Gerardo! ¡Gerardo! Cartero, apagar la entrada, Cartero ¡Gerardo! ¡Gerardo! Meco, Meco, va alentrado Blavio, perro, ahí la tenés Nero Becerra, perro, doble que se mama Nero Becerra, perro, doble que se mama Nero Becerra. Escucho, el domador se lo pasó a Nero Becerra. Buena, buena, buena. Buena, 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 Buena. Buena, Buena. Vamos por ahí. Chaví, te voy a presentar a Nero Becerra después. No, no, no. ¡Vamos, venga! Vengo que venga chica, pucho. ¡Alecate la pata! ¡Alecate la pata! ¡Alecate la pata! ¡Elecate la pata! ¿Cómo dijo? ¡Elecate la pata! Vea, 22. ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Viva! 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 ¡Otra! Ese golpe tiene que... 20 pelotas tuvo para tirar ese, pero no tiró ni uno, le quedó 20 veces para tirar. 18, 12. Másica, una monostaria y otra. ¡No! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Qué machico! ¡No! ¡Ustedes arrebatan! ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Bien aguantado, Fede! ¡Diez, nueve, doce! ¡Ay, fruta fija! ¡Bolano! ¡Ja! ¡Bolano! 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 ¡VaO por digo! ¡S gatheru! ¡enmento rica! ¡Me mata bien! ¡Bolano! ¡Gracias, flutuoso! ¡Bien ya está por cuenta! ¡Bien gancho! ¡Bien gancho, gancho! La radio de Cheque no es un partido de fútbol esto. Va enganchado a ese pescado. Va enganchado a ese pescado. Va enganchado a ese pescado. El pan, el pan. No se pierdó. No se pierda la batería. Es una empanada. No se pierde. 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 no lo he tirado no después salieron a mi de la reserva están en el colaco no igual van 13, 14, 19 no estoy feliz a veces cambiaban la gorra que lleva el recinto la otra vez ¡chaz, curaz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uni! ¡Está negado! ¡Cacho, cómo va Cacho! ¡Dónde está el niño! ¡Suscríbete! ¡Se mataba también! ¡Ahí te vas a caer! ¡Ahí te vas a caer! ¡Se mataba y le pide vuelta! ¡15, 20! ¡Cuándo te acabó? ¡Chucho! ¡Está hablando de una rifa así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto no comprendí! ¡Ahí va! ¡Pá! ¡Pá, pá, pá! ¡Perfecto Pucullo! ¡Aquí lo bajes! ¡Ya, ya! ¡Estás! ¡Bále! ¡Eso! Un tiro en intermedia pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Entro, entro, entro, entro! ¡La metió Marco también! ¡La camasilla! ¡La camasilla! ¡Tac, tac! ¡Marco! ¡Vamos, pierdo, Pulis! ¡Está respirando! ¡Volvió Picota! ¡Volvió, mirá! ¡Vete allá! ¡No venga más! ¡Vete allá! ¡Vete allá! ¡Suscríbete! ¡Negro! 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 ¡Dame los 400, dale! ¡Dame los 400! ¡Dame los 400! ¡Dame los 400 que perdiste! Yo acá pierdo y tengo que pagar, así que, ¡dame! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Pégalo! ¡No, eso es el enlace! ¡Pasamos, que fría, ¡ah! ¡Pasamos! ¡Negro! ¡Pasamos! No podes tirar el brazo, aparte tenemos el saque. ¿Seguro? Eso aparte, aparte tenemos el saque, tampoco vamos a andar... Nos vamos a andar gringueando. Claro, nos vamos a sacar una suerte a la zurda abajo. Ahí está apurado para agarrar. Pucho, no me quiere pagar, ¿eh? Si vos hablás, Pucho... ¡No! 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 Te imaginaba que había de 1.000 a 8 mil a 8... pero igual a unos 20... ¡No quién bajó plata ahora! ¡Naje! Donde está. Después llamá... Listo, dale, ponédame el campo. No, es verdad ¡Sí, nomás, mi fallado! ¡Púenme, acá, vivo, qué todo boule! Ahora, si ganaba el pulgue, le iba así que si ganaba el Diego este tanto le decía que yo Chihuahua ¿Qué pasó con el negro? Uy, para cómo le gané, 200 con el partido de Argentina que le dieron empate y 200 al que el partido era de fútbol, no ven, ah, desde River y Lanuki no, ni cobrarlo, pero ya me va a ganar y... y ahora agarró, el culi agarró la maniaca ahora ahora agarró la maniaca, el culi perdido ¡Vamos a 30 que está lindo! ¡Fue! ¡Fue! No, con las lentes arriba igualamos, me lo dejo allá ¿Viste? ¿Viste? ¡No! 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 ¿Me lo pongo? ¡No! ¿Eh? ¡No! ¿Qué le pasa a tu compañero ahí? Ya que estás delanteito Escucho ¿Le cambió la cara o ya? ¿Le cambió la cara? ¿Le cambió la cara? Quedó en serio como un perro un bote ¿Y lo que vas a hacer en un ratito cuando me está aquí apagado? ¡Aquí está! ¡No! 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 Para secar para acá ¿Viste? La entregar a su fanzón Igual es la cipo No tiene cámara Ahí está ¡Vivo! ¡Lololol! ¡Galle! 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 Che, desde ahí iba a romper la cámara este rato. No, perdón. Las chicas, los niños que vinieron acá, y todos las querían llevar. Sí, yo calculo que... Porque yo me fui a decir que me estaban comiendo en casa. Las chicas y las que yo me fui a presentar me fui a... Agustín Roca. Llegaron a ella y la iban a ir a buscar. ¡Arriba! ¿Eh? ¡Arriba la cámara el Daniel acá, Diego! ¡Galle todo! ¡Galle! 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 Vamos que rapeé la cámara el Daniel! ¡Galle! ¡Hagan ganado gol! ¡Galle todo! ¡Hagan ganado gol! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma de cachú! 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 ¿Cómo va Chargón? No, no lo puedo ni ver. Igualaron. Ay, yo. Tengo una jugadita oculta para allá adentro tampoco. Muchoto que la tire. El técnico ahí atrás. A ver el técnico ahí atrás. Está dando indicaciones. Sí, sí, pagate la entrada. Pagate la entrada. Dice que se hacía un papi puro. ¡Pino, chau! Me da un copón de coca. ¡Pino! Hay sándwiches. Un sándwich de carne. Salí la escarraba para nada. Estaba agua. Estaba agua. Estaba agua. Está muy bien. Sacale ahí. ¡Pero venga vos! La paga vos después. Pobre perrito, está flaco el hombre. ¡Va más diez, che, que está lindo! ¡Va más diez, que está lindo! ¡Dale! ¡Va más diez, que está lindo! ¡Callate! ¡Callate! ¡Callate ustedes dos que me resecaron! ¡Nos resecaron! ¡Callate ustedes! ¡Nos resecaron! ¡Cállense! ¡Sí! Por eso perdimos un guante buba, mano nuestra. ¡Pero! ¡Qué creas, puero! ¡Pero! ¡Pero el carrerito! ¡Hasta al final! ¡Hijo, pollo! ¡Hijo, pollo! ¡Hijo! ¡Hijo, pollo! ¡Negro! ¡Pagámonos los 400! ¿Para caer con ganadores? No miro para atrás, pero sé que fue el negro. ¡Pagámonos los 400! ¡Pero no lo estás haciendo! ¿Qué quieres, Puri? ¡Puero no estás jugando más! ¡Puero no te daño, Puri! 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 ¡Gebra! ¡Hey! ¡Partido de revancha, Puri! ¡Al título de proyecto! ¡Puero con ganadores deậy! ¡Partido de revancha, Puri! ¡Partido de revancha, Puri! ¡Partido de revancha, Puri! ¡No, no! ¡Dauro, pobre viejo! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Sí, sí. ¡No! ¡No! Sí, sí, le pedí dos, ya le pedí. ¡Cinco! ¡Juli! ¡Garnica! ¡Uno, uno solo porque no tiene! ¡Uno solo! ¡Dame! ¡Toma Marquito! ¡Dame la Marquito! ¡Vamos los cubicos! ¡Ay, a vení que te hablan! ¡Ah, qué pelota! ¡Eh, chiquito! ¡Gochas! ¡Largámelo al campo! ¡Está bonito, Gochas! ¡Dano! 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 ¡Está bueno! ¡No! ¡Se escuchó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Escuchame! Alguna vez tenía que pagar yo, ¿eh? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se mató el Diego la otra! ¡Sí, sí! ¡Bravo! 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 Yo voy a jugar ya también. No, no, si tengo que ser para que no volviera. Si no, si no. Mirá. ¿No le gustó? ¿No le gustó? ¿No le gustó? ¿No le gustó? ¡Ariel! ¿No hay más chori, Ariel? ¿Uno de carne? ¡Pago con las pelotas! ¡Pago con las pelotas! ¡Pago con las pelotas! ¡Ariel! ¿Se modó, Marco? ¡No! 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 ¡Pago con las pelotas! ¡Marcho! 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 ¡Gracias!